¿Qué tal chicos? Bienvenidos, este, me disculparán que varios días no he podido subir video, no había apagado mi internet, estaba fatal mi internet, y bueno, ahora lo he apagado y ya tengo la velocidad que debería, así que puedo subir los videos. Bueno, en esta ocasión, vengo a hacer este video, es un poco especial, no es lo normal que yo haría, o bueno, tal vez sí, es sobre, es que he estado viendo el día de ayer, creo, contenido de otros youtubers, por ahí, que hacen contenido de Maple, ¿no? Bueno, y un poquito me ha molestado las ciertas cosas que dicen, no sé si es por pertenecer, la verdad, a esta brigada PIN, que es un grupo de personas que hacen contenido de Maple, y me parece muy bien, me parece perfecto, pero hay ciertas cosas que no me gustan, principalmente por esta, que te hablan del Cash Shop, por ejemplo, que puede ser un método para ganar mesos, que en cierta forma es verdad, pero también está muy lejos de la realidad, por ejemplo, sacando cajitas de estas para sacar ropa permanente, comprando cubos para mejorar ropas, es que es malo, simplemente es malo, no te conviene meter tu plata en NX para comprar alguna de estas cosas, de hecho, todo lo que sea azar, va a pierde, todo, ya sea cubos, ya sea cajitas de ítems permanentes, ya sea, este, eventos como los Pilosopper, los libros esos, o el Marvel Machine, que me parece una tontería, y por más que me parezca una tontería, es que tal la tentación siempre de ese ítem, el Totem, el Frenzy Totem, que tiene un valor ahorita de más de 3.5k, ¿no? Este, y uno dice, uy, le meto 60 dólares y de repente es mi día, y tal, me siento afortunado, este, a otro le salió en el primer intento, de repente a mí también, es que de un millón de personas a uno le ha salido, y mayormente es que conozco personas que han metido mil, dos mil, tres mil dólares, y no les ha salido ese Frenzy, de hecho no han recuperado ni siquiera el 20% de la plata que han gastado, y claro, se terminan arrepintiendo, pucha, por un poquito más, mejor me aseguraba, me iba por lo seguro y tenía mi ítem, ¿no? Y es así, siempre va a ser mejor en Mapple comprar un ítem ya terminado, un ítem que otro se ha ganado, que ya lo tiene, ¿por qué? Porque es más fácil comprarle la suerte a otro, que forzar tu propia suerte, y esto todos los pros, los antiguos, los que se han equipado, lo saben, ¿cuánto te costaría ver? Yo tengo un anillo, y me lo he equipado, yo soy, este, soy, este, Shade, tiene que ser de STR, ¿no? ¿Cuánto me costaría, este, cubiar ese anillo para llegar a 30% de STR o más? Chicos, se podrían gastar mil dólares y no lo consiguen, es así, tú te podrías gastar mil dólares y a otro se gasta un cubo y le sale 30%, entonces, obviamente, el que se ha gastado un cubo que ha tenido esa suerte, pues no te lo va a vender a mil dólares, te lo va a vender, pues, a 50, 60, o lo que pueda valer, y eso es lo que pasa acá en el Mapple, y es lo bonito también, ¿no? Lo que nos permite equiparnos, por ejemplo, vamos al último juego, vamos de frente a lo que son los ejemplos, vamos a los precios de los ítems que ya se han vendido, vamos a buscar un Fafnir para poner, para que vean que no estoy loco, lo que hablo son... es porque así es, más o menos, ya, vamos a buscar un Fafnir que sea Legendary, este está muy barato, doble Legendary a 5.5 billones, y estos son ítems que se han vendido, ojo, ustedes pueden usar cualquiera de estos ítems como ejemplo y tratar de conseguirlo con un simulador para ver cuántos cubos gastan en hacer ese ítem, ¿no? Acá hay, wow, 3 billones, miren, 3 billones por un ítem doble Legendary, en esta fecha más o menos el mes estaba unos 10 dólares, vamos a notarlo acá, el ítem doble Legend, 3 billones, bueno, y este está a 5, acá también se vendió otro a 3.5, doble Legendary, de hecho este tiene varias líneas buenas, este, bueno, servirá para referencia, 3 millones que sea unos 30 dólares, ok, vamos a forzar nuestra suerte, a ver cuánto nos costaría hacer un ítem doble Legendary ahorita, para que les sirva de ejemplo, acá tenemos el simulador, este simulador les voy a dejar el link en la descripción del video, para que lo puedan, me disculparán, estoy un poco mal de la garganta, para que lo puedan usar ustedes, ya, vamos a empezar con los, los bonus, 1, 2, hasta que suba el legendario, 10, 11, miren, 11 bonus y no ha subido a Epic, este, para que se den cuenta, 11 bonus creo que está a 24 dólares y podrías haberlo perdido completamente, pero bueno, vamos a darle ahora sí, hasta que sea legendario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este simulador es bastante cercano A la realidad 58 creo que van a 59, 60 5, 66 Lo peor que yo he visto Es este 70 Yo he visto gastarse hasta 140 cubos De estos verdes Y no conseguir el Legendary O sea en el mismo juego Con plata real 68 creo que vamos 70 Es que vamos mucho Oh no Se va a hacer más largo el video Que pereza 80 creo Ya he perdido la cuenta 81, 82 85, 86 87 Vamos por dios Sube 91, 92 93 Es que esta es una locura Bueno mejor para que Para que quede más claro el video Vamos por favor ¿Cuántos cubos voy? Voy más de 100 Ya Legendary No sé No sé Es que hasta perdí la cuenta Pero Si quieren ustedes lo cuentan Pero yo he contado más de 100 Vamos a ponerle 100 Ya Yo creo que 110 He contado Ah, es que se ha pasado Ahora vamos a hacer el El mine Qué pesados 8 9 Bueno, es epic ya 10 Unique Bien, este está con suerte 11 2 3 2 15 18 20 21 22 23 24 6 29 30 31 Ok, 31 y es legendario Ok, 31 black Para hacerlo legendario A ver, dónde está el block 31 black Esto en plata es un montón chicos Son más o menos 9 packs de bonus Que serían 9, 180 Creo que como 210 dólares Algo por ahí Y Ah, perdón ¿Dónde está el dólar? Acá está Y estos 31 Son 3 packs casi Son unos 66 dólares Es que es este Esto es hasta Hasta aterrador La suma son 276 dólares Este es muy Muy al promedio Ya Pero ¿Cuánto es la diferencia Entre 276 dólares O más? Perdón, golpeé el micro O con 30 dólares Que lo hubiesen comprado A lo seguro Y bueno Este es un ejemplo Ok Voy a admitir Que esta vez Ha salido muy mal Es decir Ha tardado demasiado Pero son cosas que pasan Como le digo A mí me ha pasado He visto usar Hasta 140 cubos verdes Y no conseguir El Legendary Ahora ustedes prueben Ustedes mismos Agarren el link Ábranlo Y prueben Jueguen con esto Jueguen Y vean a ver Cuánto cubo En promedio Ustedes gastan Y vamos a ver Si es que en el próximo Miracle Ese evento De doble Doble probabilidad En cubos Se animan A intentar mejorar Un ítem No chicos No Yo Mi consejo Es ahorren su meso Ahorren su meso Y compren su ítem Ya terminado Bueno Espero que este video Les haya sido Un poco de utilidad No sé Si se ha entendido Bien mi punto Pero cualquier duda O observación Que tengan Me lo dejan En los comentarios Y les estaré respondiendo Ya sea En el mismo Youtube O este O con otro video Y bueno Chicos Muchas gracias Nos vemos Chau